Tierra mía Traigo el canto de la libertad Mensaje claro como las aguas diáfanas En mi guitarra la voz del tiempo Y en mi mantolina la expresión del ande peruano Cuando cantan los brambios Ay, 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 jamán, caite, caque Todos cantan, todos bailan Ay, 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 jamán, caite, ca, chay Ay, 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 jamán, caite, ca, chay Cantaremos, bailaremos Ay, 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 jamán, caite, ca, chay Al compás de mi tonada Ay, 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 jamán, ca, chay 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 Luceros de la mañana Ay, 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 jamacay, picachay Alúmbrame con claridad Ay, 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 jamacay, picachay Ay, 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 jamacay, picachay Para ti, Carlos Mendoza Contreras Toda la vida por Antilla Fomentando mis costumbres Ay, 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 jamacay, picachay Tradiciones de mi tierra Ay, 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 jamacay, picachay Ay, 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 jamacay, picachay Así por Pampa Marga Justo a Sarte Vargas Y del Mazarte Cuipa Siempre te recordaremos Toda la vida Y del Mazarte Cuipa Y del Mazarte Cuipa Y del Mazarte Cuipa Y del Mazarte Cuipa Y del Mazarte Cuipa